¡Oh, cielos santos! ¡Mira esa belleza! ¡Ven uno, vengan todos! exclama Mark. Las chicas vienen corriendo para cortar esta hermosa cosa. ¡Comamos esta deliciosidad en capas! ¡Increíble! ¡Rina, Amy, miren! ¿Es una especie de pergamino? ¡Qué extraño! Mark les dice a las chicas que lo abran. ¡Wow! ¡Cien capas! ¡Mira! ¿Hailey? ¡Amy! ¡Ah! ¡Mark! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenidas al desafío de las cien capas! ¡Papas fritas gigantes, bebé! ¡Mira todas esas deliciosas salsas también! ¡Ustedes, chicas, tienen tanta suerte! ¡Especialmente Amy! ¡Tiene que haber cientos de francesas ahí! Hailey también tiene papas fritas, pero ciertamente no son tan grandes como las de Amy. ¡No más salsa para Ames! ¡Oh! ¡Ella toma la salsa directamente de las manos de Hailey! ¡Qué grosera! Hailey, no puedes dejar que se salga con la suya. ¡Mira eso! ¡Esas cosas están bañadas en salsa! ¡Mmm! Amy está tan feliz. Hailey, piensa en algo. ¿Lo tienes? ¿Una bomba? ¿Para qué? Hailey la conecta a la cubeta... ¡Y listo! ¡Ja! ¡Bien pensado! ¡Ay, Amy! Espero que hayas aprendido tu lección, amiga. ¿Vas, Hales? ¡Bondad de panqué de arcoiris! ¡Sí, por favor! ¿Qué hay de Amy? ¡Wow! ¡Los pasteles de arcoiris de Amy están superpuestos uno encima del otro! ¡Tan genial! ¡Hay tantos! ¡Increíble! Un poco de jarabe suena muy bien ahora mismo. ¡Mmm! ¡Me encanta este desafío! Hailey tiene salsas dulces. ¡Oh, sí! Vierte esos colores locos. ¿Podemos llamar a esto un arcoiris doble? ¡Excelente! ¿Está a punto de terminar? ¡Casi! Solo necesita más dulces. ¡Ah! ¿Cómo podríamos olvidarlo? ¡Perfecto! Su obra maestra está completa. ¡Panqué gomoso de arcoiris de chocolate! Esto es como una pizza dulce. ¡Felicitaciones al chef! ¡Yo! Dice Hale. Amy, anda tú. ¡Chao! ¡Espera! ¡Chomp! Amy no parece poder morder. ¿Estás bromeando? ¿Qué hacemos ahora, Ames? ¡Tienes que idear un plan! ¡Oh! Amy voltea sus pasteles de helado. ¡Mira esto! Amy también puede hacer un panqueorama super arcoiris. ¡Sí! Amy saca un protector bucal. ¡Nada malo con un poco de ayuda! ¡Hola, señorita! Amy asustó tanto a la señorita Hales. Está bien, chica. Tengo que estar de acuerdo. Esta escena es bastante impactante. ¡Nom, nom, nom, nom! Esto es muy intenso, Amy. ¡Incluso para ti! ¡Cuidado, Hales! Y hasta el último. ¡Vaya, Amy! ¡Finalmente hecho! ¿No? Bien, vale. Solo no me comas. ¡Hey, chicas! ¿Para qué es ese botón? Amy quiere presionarlo. ¡Algodón de azúcar esponjoso! ¡Sabor a refresco cremoso de naranja! ¡Qué genial! ¡Pero diminuto! ¡Hailey, vas! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Nunca había visto nada como esto antes! Capas sobre capas de nubes coloridas y llenas de sabor. ¡Oh, Dios! ¡Se derrite tan perfectamente! Hailey es una chica afortunada. ¡Tan delicioso! ¡Sí! Amy se come enojada sus dulces cuando... ¡Idea! ¡Sí! ¡Pimientos picantes! ¡Los esconde en los caramelos! ¡Oh, Dios! ¡Esto va a ser una locura! La señorita Hailey no sabrá que la golpeó. Ahora esperamos. Uno de estos tendrá un poco de picante. Y creo que el momento que esperábamos llegó más temprano que tarde. ¡Picante! ¡Bien hecho, Amy! ¡Disfruta de tus gigantescos dulces sobrehumanos! ¡Después de sacar esos picantes, claro! ¿Alguien quiere una pizza gigante? ¿Quién podría negarse a sí mismo esta hermosa cosa? La suertuda de Amy consiguió este premio. Mientras tanto, Hailey recibe una pizza diminuta en comparación. ¡Ay, hombre! ¡Comamos, chicas! ¡Espera! ¿No hay utensilios para Amy? Esto va a ser un verdadero dolor de cabeza. ¡Pero no para Hailey! ¿Qué vas a hacer, Amy? ¡Idea! ¡Bien! Amy se está poniendo seria. ¡Gafas! ¡Encendido! ¡Estado de ánimo! ¡Listo para retumbar! ¡Oh! La super comida de Amy todavía está en proceso. ¡Apílalas, chica! ¡Súper sándwich de pizza! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Amy! ¡Disfruta! ¿Vale la pena el lío? ¡Absolutamente! Pero no estoy segura de que Hailey esté de acuerdo con esa afirmación. Muy bien, Ames. Saldremos antes de que nuestro equipo de cámaras se cubra de pies a cabeza con queso. ¡Apílalas, chica! ¡Oye! ¿Mirarías eso? ¿Dulces, bebé? ¡Qué bonito! ¡Hola, malvavisco gigante! Nos pusimos filosóficos. ¡Cien dulces gigantes o un dulce enorme! ¿Cuál es mejor? Mmm... Ambas cosas. ¡Listo! ¡Sacude! No creo que se apliquen las mismas reglas de la física, señorita Ames. ¡Joyas! ¡Sí! ¡Decoremos! Amy toma joyas preciosas y las alinea en su maravisco. ¡Bondad de caramelo brillante! ¡Haley, mira! Esto. Aquí es un verdadero arte. ¡Increíble trabajo, Amy! ¡Ick! ¡Haley pide un bocado! Amy dice, está bien. Solo para un intercambio. Las chicas están de acuerdo. ¡Yay! ¡Oh, sí! ¡Tu teléfono! ¡Claro! ¡Es hora de las selfies! ¿Ya es domingo? ¡Muy bien! ¿En qué piensas, Ames? ¡Chocolates! Ella mezcla su caramelo con los dulces. Mmm... Me pregunto dónde terminará esto. ¿Un soplete? ¡Intenso! Ella calienta sus bombones. ¡Agradable y tostado! ¡Oh, Dios! Aquellos resultaron maravillosos, pero no tan delicioso como la salsa super deep de Amy. Mmm... ¿S'mores alguien? ¡Amy, esto se ve increíble! Las selfies de Instagram virales de Amy no se comparan. Chica, lo siento, hiciste el intercambio. ¡Disfruta, Amy! ¡Anotación! ¡Ábrelos! ¡Ojos dulces! ¡Guau! ¡La pobre Amy solo tiene uno! ¡Al menos dale dos, ¿cierto? ¡Oh, bien! ¡Ojo! ¡Te veo! ¡Bonito, Ames! ¡Qué bromista! ¡Tu turno, señorita Hales! ¡Dale un mordisco! ¡Mmm! ¡Ese relleno es el mejor! ¡Estoy de acuerdo contigo ahí! ¿Cuál es tu idea? Hailey exprime todo el jugo de los ojos en un vaso. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos preparando un cóctel de ojos! Halloween llegó temprano este año, ya veo. Tenemos que apretar un montón de ojos para llenar ese vaso. Pero parece que Hailey está preparada para el desafío. ¡Oye! ¡Todo listo! ¡Tu pote, sí! ¡Vamos, Hailey! ¡Ahora para beberlo! ¡Ah! ¡Da en el clavo! ¡Oh, Dios mío! ¿Le decimos? ¿Le contamos lo que le hizo el jugo? ¡Esto es una locura! ¡Uy! ¡Nuevas delicias! ¡Montón de caramelos de colores! Para Hailey eso es. Amy no comparte el mismo lujo. ¡Rayos! Hailey tiene todos los dulces que podría soñar en una tonelada de sabores geniales. ¡Qué sueño he hecho realidad! ¡Pobre Amy! ¡Es difícil de ver! ¿Un tubo? ¡Dulces en abundancia! ¡Esto compensa totalmente su lamentable Skittle! ¡Haría exactamente lo mismo que tú, niña! ¡Amy se está divirtiendo muchísimo! ¡Hailey, no estés triste! ¿Un taladro? ¿Para qué? ¡Ella perfora el tubo! ¡Y espera! ¡El caramelo se detiene! ¡Amy lo comprueba! ¡Hay un gran agujero! ¿Puedes adivinar a dónde va? ¡Sí! ¡Adivinaste! ¡La gigantesca cubeta de Hailey! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Disfruta de estos bloopers como lo prometimos! ¡Esperamos que te suscribas y presiones el botón de la campanita para recibir notificaciones! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla! ¡Hasta la próxima!